Capítulo 2 Alamos de un gigante Uno debe liberarse con la ayuda de la mente. Para aquel que ha conquistado la mente, esta es el mejor de los amigos. Pero para el que no lo ha hecho, la mente permanecerá como su peor enemigo. Vagavad Gita Todos hemos escuchado la expresión la mente sobre la materia, utilizada para referirse a una persona que ha superado algún obstáculo. Cualquiera podría usarla sin problemas para referirse a mi recuperación del accidente, que expliqué en el capítulo 1. Por lo general, utilizamos esa expresión sin pensarlo detenidamente. Únicamente significa que alguien ha decidido hacer algo sin dejar que las ideas establecidas se interpongan en su camino a la hora de conseguir el objetivo que tiene en mente. Sin lugar a dudas, precisa voluntad. Es probable que creas que eres capaz, en ciertas circunstancias, de usar esa fuerza mental para originar cambios en los planos físico, mental o emocional. Por ejemplo, imagina que, de niño, tenías miedo a las alturas. Tus amigos y tú vais de excursión y cerca de las tiendas hay un lago con un saliente de piedra cerca de la orilla. Todos los demás se lo pasan en grande saltando desde allí hasta el agua. Tú te contentas con nadar y disfrutar del efecto refrescante del agua hasta que alguien, probablemente uno de tus amigos mayores o algún pariente, le comenta a todo el mundo que eres el único que no ha saltado desde la piedra. Incluso el más pequeño de los acompañantes lo ha hecho. Al final, ha cicateado por sus bromas y a fin de escapar a las constantes salpicaduras de agua en la cara, decides salir del agua y recorres temblando el camino hasta el saliente. El sol te quema los hombros, el viento te pone la piel de gallina y parpareas una y otra vez para evitar que el agua que escurre de tu cabello se te meta en los ojos. Mientras tanto, tu mente funciona a toda velocidad y te dice, de ninguna manera. Te castañetean los dientes y los aprietas mientras das un cuidadoso paso para apartarte del borde. Los gritos y los silbidos se intensifican. Miras hacia abajo y la cabecilla de tus torturadores se ha convertido en tu mayor animadora. Sus vamos. Ya no son una puya, sino un mantra. Impulsado por una corriente de adrenalina que te aprieta la vejiga y hace temblar tus rodillas, das un tambaleante salto lejos del borde hacia el vacío. Emerges del agua resoplando y das un grito de triunfo, a sabiendas de que algo fundamental ha cambiado dentro de ti. Todas las dudas, los miedos y las incertidumbres han quedado atrás. Permanecen en esa roca y se evaporan tan rápido como tus huellas mojadas. Todos los horrores que imaginabas se han disipado y han dejado en su lugar una realidad mucho más positiva. Utilizo este ejemplo común y corriente a propósito. Tanto literal como metafóricamente, mucha gente se queda paralizada ante algo que les impide alcanzar las cumbres de su existencia, algo que les impide experimentar la libertad y la alegría de una vida sin los problemas causados por el miedo o las dudas. Estoy seguro de que, a estas alturas de tu vida, ya has tenido alguna experiencia en la que tu mente se ha impuesto sobre la materia. Yo he experimentado muchas en mi vida, pero ninguna tan llamativa como la curación de las lesiones sufridas en aquel triatlón. Siempre he estado interesado en impulsarme, en mejorar como persona, y siempre me ha fascinado el potencial que poseen la mente y el cuerpo humanos. Me interesaba en especial lo que sucede cuando la mente y el cuerpo trabajan al unísono de verdad. Por supuesto, sabía que mente y cuerpo no están en realidad separados, pero a menudo me preguntaba cuál de los dos llevaba el volante. ¿Cuál llevaba realmente el control? ¿Estamos predestinados genéticamente a ciertas enfermedades y dolencias corporales y mentales? ¿Estamos sometidos a los caprichos del entorno, del ambiente que nos rodea? Una introducción al cambio Una vez que comprobé por mí mismo el poder que tienen la mente y el cuerpo cuando actúan juntos, comencé a preguntarme si los demás habían experimentado algo similar. Sabía que muchas personas habían desafiado a la medicina convencional antes que yo y deseaba investigar el concepto de la curación más a fondo. No quería esperar mucho para encontrar individuos adecuados para mi estudio informal del fenómeno. Deán Un guiño y un sí La primera vez que vi a Deán sentado en mi sala de espera, él me sonrió y me guiñó un ojo. Tenía dos tumores en el rostro del tamaño de limones grandes. Uno estaba bajo la barbilla, al lado derecho, y el otro crecía sobre la frente, al lado izquierdo. Durante la exploración, Deán me explicó que tenía leucemia. Le pregunté qué medicación y qué terapias utilizaba para mantener la enfermedad bajo control. Nunca he utilizado nada, respondió. Continué el examen tratando de concentrarme en lo que hacía, pero deseaba preguntarle muchísimas cosas. Yo había superado una lesión, pero aquello era completamente distinto. La leucemia, en especial la leucemia mieloide aguda sin tratamiento, era una enfermedad debilitante y dolorosa. No era una herida corporal que podía sanar sin más con el tiempo, como un hueso roto. Los médicos que diagnosticaron la enfermedad de Deán le dieron seis meses de vida. Justo entonces, Deán se hizo la promesa de llegar a ver la graduación de su hijo, que estaba en el último curso del instituto. Es momento crucial había ocurrido 25 años atrás. En esos momentos, mientras me miraba sin parpadear tumbado en la mesa de exploraciones, Deán anunció que unos meses después asistiría a la ceremonia de graduación de su nieto. Yo me quedé asombrado. Tras nuestro primer encuentro, Deán regresó a mi consulta para las dos visitas de seguimiento. Un día, cuando terminé de tratarlo, me atreví a preguntarle por fin. ¿Cómo lo conseguiste? Deberías haber muerto hace 24 años, pero has conseguido sobrevivir sin medicación, sin cirugía y sin ningún otro tipo de terapia. ¿Cuál es el secreto? Deán sonrió de oreja a oreja, se apoyó en la mesa de exploración para acercar su rostro al mío y, señalando su frente, respondió. Lo único que hay que hacer es tomar la decisión. Me dio un fuerte apretón de manos, se giró para marcharse y, antes de irse, me guiñó el ojo una vez más. Sheila, el pasado como precursor maldito. Sheila sufría una multitud de síntomas debilitantes, entre los que se encontraban las náuseas, la fiebre, el estreñimiento y un intenso dolor abdominal. Su médico le había diagnosticado diverticulitis crónica, una dolorosa inflamación infecciosa consistente en la formación de pequeños fondos de saco a lo largo del intestino. Aunque Sheila recibía tratamiento médico, no dejaba de experimentar episodios agudos cada vez más frecuentes. Un día, Sheila oyó hablar de la conexión existente entre las emociones malsanas y las dolencias físicas y se decidió a dar un nuevo rumbo a su vida. Aunque ya había cumplido los 30, Sheila se consideraba una víctima de su infancia. Sus padres se habían divorciado cuando ella era joven. Se había criado junto a su madre, que trabajaba mucho y la dejaba sola gran parte del tiempo. Tras haber crecido sin la mayor parte de las posesiones materiales y las experiencias sociales de las que disfrutaban otros niños, se sentía estifada. Cuando Sheila decidió prestar atención a sus emociones, se vio obligada a admitir que debían ser calificadas como malsanas. Día tras día durante 20 años, había creído y dicho que, a causa de su infancia, nunca podía hacer nada satisfactorio, ni a nivel de trabajo ni a nivel personal. No había dejado de recordarse a sí misma que su vida era un sinsentido, que jamás podría cambiar y que sus padres tenían la culpa de todas las desgracias que le habían ocurrido. En esos momentos, se dio cuenta que la mayor parte del tiempo transcurrido durante esos años, sus pensamientos habían sido una mera repetición de esa letanía de culpa, excusas y quejas. Puesto que la intervención médica no le había proporcionado una cura permanente, Sheila comenzó a reflexionar sobre la posibilidad de que el resentimiento que albergaba contra sus padres estuviera directamente relacionado con su enfermedad. Tomó conciencia de todas las personas y situaciones que le habían permitido creerse y comportarse como una víctima, y reconoció que había utilizado a esas personas y circunstancias para excusar su renuencia a cambiar. De forma gradual, mediante la práctica de la percepción consciente y la fuerza de voluntad, Sheila renunció a su antigua forma de pensar y a los sentimientos relacionados con esos pensamientos repetitivos que la convertían en una víctima. Logró despojarse de la parte de su identidad relacionada con los pensamientos negativos sobre su infancia y perdonó a sus padres. Sheila ya no tuvo ninguna razón para sufrir. Sus síntomas comenzaron a remitir. En poco tiempo, todos los síntomas físicos relacionados con su enfermedad desaparecieron. Sheila había logrado curarse de una enfermedad debilitante. Y, lo más importante, también se había liberado de las cadenas con las que ella misma se había aprisionado. Una búsqueda de similitudes durante los últimos siete años, he investigado casos de gente que ha experimentado remisiones espontáneas y curaciones de enfermedades graves. La información que he recopilado y las historias que estos individuos relataron durante las entrevistas son sin duda asombrosas. Mostraban cambios clínicos de lo más significativos en sus dolencias, entre las que se cuentan tumores malignos y veninos, enfermedades cardíacas, diabetes, alteraciones respiratorias, hipertensión arterial, colesterol alto, varices, problemas dentales y gingivitis, visión disminuida, dolores musculoesqueléticos y raras alteraciones genéticas para las que la ciencia médica no tiene solución. Estos hombres y mujeres se recuperaron cuando ningún tratamiento convencional o alternativo había tenido éxito con su enfermedad. Cada individuo se había curado por sí solo. Cuando examiné estos casos desde un punto de vista terapéutico, no logré encontrar ningún factor común consistente que pudiera explicar la recuperación. Muchas de las terapias que habían probado habían reducido sus dolencias en cierto grado, pero no las habían hecho desaparecer del todo. Por ejemplo, algunas remitían con radiación y barra o quimioterapia, pero el cáncer persistía o reaparecía en poco tiempo. Otros se habían sometido a una cirugía experimental o rutinaria que aliviaba un poco los síntomas pero que no resolvía el problema. Muchos habían tomado medicamentos durante años para tratar enfermedades como la hipertensión arterial sin experimentar cambios significativos o duraderos. Algunos pacientes tomaron parte en ensayos clínicos con fármacos experimentales que no lograron curarlos. Las vitaminas o los regímenes dietéticos específicos no les devolvieron la salud. Unos cuantos afirmaban que el ayuno había aliviado los síntomas, pero no había logrado una recuperación permanente. Las terapias alternativas también habían fracasado. En ciertos casos, la ayuda psicológica les había ayudado a deshacerse de parte del estrés, pero no había logrado la cura. Muchas de estas personas habían interrumpido las terapias que les estaban impartiendo al ver que no producían efecto alguno. Otras jamás habían buscado ayuda médica o alternativa de ningún tipo. ¿Cómo lograron estas personas enfermas recuperar la salud? Después de analizar la información obtenida de las entrevistas, comencé a sospechar que, desde un punto de vista científico, estas curaciones espontáneas habían sido algo más que un acontecimiento fortuito. Si algo ocurre una vez, lo llamamos incidente. Si ese mismo acontecimiento se repite en una segunda ocasión sin motivo aparente, podemos etiquetarlo como coincidente segundo incidente, o coincidencia, la aparición sorprendente de dos sucesos que parece haber tenido lugar por simple casualidad pero que les da la apariencia de estar causalmente relacionados. Sin embargo, si el mismo tipo de suceso aparece una tercera, cuarta o incluso una quinta vez, debemos descartar la posibilidad de que sea una coincidencia. Debe haber alguna razón consistente que genere esas reapariciones. Con la suposición de que debía de haber una relación causa-efecto, me pregunté. Si los efectos de los que estamos hablando son la curación espontánea, ¿qué causó los cambios físicos en todos estos individuos? Comencé a pensar que, puesto que estos individuos no atribuían su recuperación a ningún tratamiento o terapia relacionada directamente con el cuerpo, tal vez algún proceso mental interno hubiera producido la mejoría clínica. ¿Podía la mente ser de verdad tan poderosa? La mayoría de los médicos reconoce que la actitud de un paciente influye en su capacidad para beneficiarse del tratamiento. Sería posible que esas personas se hubieran curado de su enfermedad por el mero hecho de cambiar su mente, su forma de pensar. También estudié si existía una relación verificable científicamente entre lo que había ocurrido en estos casos y la mente humana. Si aplicáramos el método científico para probar casos como estos, descubriríamos que algunos procesos que han tenido lugar en la mente, y, por tanto, en los tejidos cerebrales, son los causantes de estas curaciones. ¿Podríamos repetir esos procesos para obtener el mismo efecto? ¿Podría servirnos de ayuda estudiar las curaciones espontáneas para descubrir leyes científicas que expliquen la conexión mente-cuerpo? Intrigado por lo que había aprendido en la RSE, la Escuela Ranta de Iluminación Espiritual, ver capítulo primero, cuyo credo es el poder de la mente sobre la materia, seguí esta línea de razonamiento como punto de partida en mi empeño por estudiar las remisiones y las curaciones espontáneas y su posible relación con la función de la mente. Estaba predispuesto a creer que estaban relacionados, ya que Ranta me había enseñado que es muy posible que la mente pueda sanar al cuerpo de cualquier enfermedad. De hecho, mucha de la gente a la que entrevisté a lo largo de los años era estudiante de la RSE a quien se le había enseñado cómo curar su propio cuerpo. La naturaleza de los milagros. En ocasiones, descubrí que algunas curaciones me resultaban difíciles de creer. No obstante, este tipo de incidencias barra coincidencias han ocurrido desde los comienzos de la historia. Cuando un suceso de este tipo ocurría en la antigüedad, por lo general las explicaciones estaban relacionadas con las creencias religiosas. Si examinamos las escrituras cristianas, los textos budistas, las sagradas escrituras islámicas, las tablas egipcias o los pergaminos judíos, descubriremos que muchas de las culturas civilizadas creían en este tipo de curaciones e informaban sobre las recuperaciones espontáneas de la salud. En los siglos pasados, cuando ocurría algo que quedaba fuera de los límites científicos de la época, la gente a menudo se refería a ese suceso como un milagro. Un milagro, de acuerdo con el diccionario Webster's International, es un efecto o suceso extraordinario en el mundo físico que va más allá de todas las fuerzas humanas o naturales conocidas y se atribuye a una causa sobrenatural. Si examinamos los registros históricos, nos damos cuenta de que esos sucesos se describen como milagros cuando tienen lugar fuera de las creencias seculares de cierta cultura y más allá de sus convenciones sociales, científicas o políticas. Imagina que un hombre salta de un avión, abre su paracaídas y aterriza sin problemas en un lugar del campo. Este hecho habría parecido milagroso hace un par de siglos. Al igual que otros sucesos inimaginables de aquella época, habría sido atribuido a la acción o intervención de una fuerza sobrenatural, ya fuera divina o demoníaca. Avancemos hasta el presente. Una mujer desarrolla una enfermedad terminal con un pronóstico de esperanza de vida de seis meses. Después de esos seis meses, regresa a la consulta de su médico para hacerse un chequeo. El doctor la examina y realiza una serie de pruebas diagnósticas entre las que se incluyen modernos métodos de exploración mediante imágenes. Para su sorpresa, no existen signos clínicos objetivos de la persistencia de la enfermedad. Todas las mediciones objetivas demuestran que esa persona se ha curado. Si dijéramos que este tipo de recuperación es un milagro, podríamos dejar de lado una verdad mucho más profunda. Desde el momento en que una sociedad comprende las causas, el funcionamiento y los efectos de un suceso, deja de otorgarle un significado sobrenatural. Los mitos y el folclore siempre han servido a este propósito. Ofrecer una explicación de los fenómenos naturales. Todas las culturas tienen sus propios mitos, por ejemplo, y muchas culturas, tanto cristianas como no cristianas, narran la historia de un diluvio. Hoy en día, somos conscientes de que nuestra incapacidad para explicar un suceso puede deberse a nuestra falta de conocimientos, tanto individuales como culturales. Muchos de los acontecimientos que en su momento consideramos milagrosos se definen ahora como naturales. Así pues, ¿existe una explicación plausible para las curaciones espontáneas? Hay un componente muy interesante en los milagros. Una persona que busca las llamadas experiencias milagrosas y sus resultados, que estudia ideas que van más allá de las creencias de la sociedad, probablemente tenga en consideración actuar en contra de las convenciones médicas, sociales e incluso religiosas. Imagina a un hombre al que le han diagnosticado hipertensión arterial y colesterol elevado en sangre. Su médico alopático, convencional, realiza un pronóstico y un plan de tratamiento, que tal vez incluya medicamentos, restricciones dietéticas, un régimen de ejercicios y una lista de normas con lo que puede y no puede hacer. Si el paciente responde, Gracias, doctor, pero me encargaré de este asunto yo mismo, el médico probablemente llegue a la conclusión de que el individuo está poniendo en peligro su salud por no aceptar el procedimiento de rutina. Cualquiera que se aferre a la esperanza de un resultado milagroso en su vida tendrá que derribar la fortaleza de las creencias convencionales y arriesgarse a que lo tachen de equivocado, irracional, fanático o incluso loco. Los cuatro pilares de la curación Me resultó evidente, después de años de entrevistas a gente que había experimentado remisiones y curaciones espontáneas, que la mayoría de estos individuos tenía cuatro cualidades específicas en común. Habían tenido las mismas coincidencias. Antes de describir las cuatro características comunes a estos casos, me gustaría resaltar algunos de los factores no constantes entre las personas que estudié. No todos practicaban la misma religión y muchos de ellos no pertenecían a ningún culto religioso. Muy pocos habían sido parrocos, rabinos, pastores, monjas o cualquier otro tipo de cargo religioso. No todos pertenecían a la cultura New Age. Tan solo algunos afirmaban adorar a algún ser divino o seguir a un líder carismático. Se diferenciaban en edad, sexo, raza, cultura, estudios, profesión y nivel económico. Solamente unos cuantos realizaban ejercicio diario y no todos seguían el mismo régimen alimenticio. Su constitución corporal y su estado físico eran muy diferentes. Tenían distintos hábitos en relación con el alcohol, el tabaco, la televisión y otros medios de comunicación. No todos eran heterosexuales ni sexualmente activos. Mis entrevistas no tenían causas externas en común que pudieran causar cambios cuantificables en su estado de salud. Coincidencia número 1. La gente con la que hablé que había experimentado una remisión espontánea creía que una inteligencia o fuerza superior habitaba en su interior. Tanto si lo calificaban de divino, como de espiritual o subconsciente, aceptaban que ese poder interior les daba la vida a cada momento y que sabían mucho más de lo que ellos, como humanos, llegarían a saber jamás. Más aún, cuando llegaban a conectar con dicha inteligencia, ésta se ponía a su servicio. He llegado a darme cuenta de que no hay nada místico en esta mente superior. Se trata de la misma inteligencia que organiza y regula todas las funciones corporales. Esta fuerza logra que el corazón lata ininterrumpidamente unas 100.000 veces cada día sin que nosotros pensemos siquiera en ello. Eso suma más de 40 millones de latidos al año, casi 3.000 millones de pulsaciones en una vida de 70-80 años. Todo esto ocurre de manera automática, sin atenciones ni limpiezas, sin reparaciones ni sustituciones. Esa conciencia superior demuestra una voluntad mucho más fuerte que la nuestra. De la misma forma, ni siquiera tenemos en cuenta que nuestro corazón bombea unos 6 litros de sangre por minuto, unos 360 por hora, a través de un sistema de conductos vasculares de alrededor de 100.000 kilómetros de longitud, más de dos veces la circunferencia de la Tierra. Con todo, el sistema circulatorio no supone más que un 3% de nuestra masa corporal. En un período de tiempo que oscila entre los 20 y los 60 segundos, cada célula sanguínea recorre un circuito completo a lo largo del cuerpo, y cada hematille realiza entre 75.000 y 250.000 vueltas a lo largo de su vida. Por cierto, si todos los hematilles que recorren tu torrente sanguíneo se alinearan, la cadena alcanzaría una altura de 50.000 kilómetros. Durante el segundo que dura una inhalación, pierdes unos 3 millones de glóbulos rojos. Y en el segundo siguiente, se genera el mismo número. ¿Durante cuánto tiempo podríamos vivir si tuviéramos que concentrarnos en hacer todo esto? Una mente mayor, más extensa, debe orquestar todo esto en nuestro lugar. Deja de leer durante un segundo, por favor. Justo en este momento, unas 100.000 reacciones químicas tienen lugar en el interior de cada una de tus células. Multiplica esas 100.000 reacciones por los 70 a 100 billones de células que componen tu cuerpo. El resultado tiene más ceros de los que la mayoría de las calculadoras pueden mostrar, y sin embargo cada segundo esa abrumadora cantidad de reacciones tiene lugar en tu interior. ¿Acaso piensas en realizar siquiera una de esas reacciones? Muchos de nosotros ni siquiera podemos hacer un balance de nuestro talonario o recordar más de 7 artículos de la lista de la compra, de modo que es una suerte que esa inteligencia más lúcida que nuestra mente consciente se encargue de dirigir los asuntos. En ese mismo segundo, mueren alrededor de 10 millones de células y en el instante siguiente, casi 10 millones de nuevas células ocupan su lugar. El páncreas regenera casi todas sus células en un solo día. No obstante, nosotros no dedicamos ni un segundo de nuestro tiempo a pensar en la eliminación de esas células muertas, ni en todas las funciones que forman parte de la mitosis, el proceso que da origen a nuevas células necesarias para las reparaciones tisulares y el crecimiento. Cálculos recientes estiman que la comunicación entre las células viaja a más velocidad que la luz. Es muy probable que en este momento estés pensando en tu cuerpo, pero no es tu mente consciente la que está ordenando la secreción de enzimas en la cantidad exacta para digerir los alimentos que has consumido y extraer los componentes nutricionales. Un mecanismo de un orden superior está filtrando litros de sangre a través de los riñones cada hora para formar la orina y eliminar los desperdicios. En una hora, los métodos de diálisis más avanzados solo filtran un 15 o 20% de los desechos corporales de la sangre. Esta mente superior se encarga de las 66 funciones del hígado, aunque la mayoría de la gente ni siquiera sabe que ese órgano realiza tantas tareas. La misma inteligencia puede conseguir que unas diminutas proteínas lean la sofisticada secuencia de la hélice de ADN mejor que ninguna de las tecnologías actuales. Eso es toda una proeza, teniendo en cuenta que si pudiéramos desenrollar el ADN de todas las células de nuestro cuerpo y unir sus extremos entre sí, la cadena podría recorrer la distancia que nos separa del Sol unas 150 veces. De algún modo, nuestra mente superior dirige a las minúsculas proteínas enzimáticas que examinan los 3200 millones de secuencias de ácidos nucleicos que forman los genes de cada célula en busca de mutaciones. Nuestra propia versión interior de la seguridad nacional sabe cómo destruir miles de bacterias y virus sin necesidad de que nos demos cuenta de que estamos siendo atacados. Llega a memorizar incluso quienes son los invasores, de manera que si vuelven a atacarnos de nuevo, el sistema inmunológico esté mejor preparado. Lo más maravilloso de todo es que esta fuerza vital sabe cómo generar todo a partir de dos simples células, un espermatozoide y un óvulo, y crear nuestros casi 100 billones de células especializadas. Después de darnos la vida, se dedica sin descanso a prolongarla y a regular un increíble número de procesos. Puede que no nos demos cuenta de que nuestra mente superior está en funcionamiento, pero en el momento de nuestra muerte, nuestro cuerpo comienza a descomponerse debido a que esa fuerza interior lo ha abandonado. Al igual que la gente a la que entrevisté, yo me vi obligado a reconocer que existe una fuerza inteligente en funcionamiento dentro de nosotros que supera en mucho nuestras habilidades conscientes. Es algo que da vida a nuestro cuerpo en cada momento, y sus actividades, asombrosamente complejas, tienen lugar sin que nos demos cuenta siquiera. Somos seres conscientes, pero por lo general sólo prestamos atención a los sucesos que consideramos importantes para nosotros. Esas 100.000 reacciones químicas que se producen cada segundo en nuestros 100 billones de células son una expresión milagrosa de la fuerza vital. Sin embargo, la única ocasión en la que se convierten en importantes para la mente consciente es cuando algo va mal. Este aspecto del ser es objetivo e incondicional. Cuando estamos vivos, esta fuerza vital se expresa a través de nosotros. Todos compartimos este orden innato, independientemente del sexo, la edad y la adoptación genética. Esta inteligencia va más allá de la raza, la cultura, la posición socioeconómica y las creencias religiosas. Le otorga a la vida a todo el mundo, tanto si pensamos en ello como si no, tanto si estamos despiertos como si estamos dormidos, tanto si somos felices como si estamos tristes. Esa mente más profunda nos permite creer en lo que queramos, tener aficiones y aversiones, ser permisivos o críticos. Esta creadora de vida le da poder a cualquier cosa que hagamos. Nos confiere el poder de expresarnos en la vida de la forma que elijamos. Esta inteligencia sabe cómo mantener el orden entre las células, los tejidos, los órganos y los sistemas corporales, porque ha sido ella quien ha creado el cuerpo a partir de dos células individuales. Una vez más, el poder que da origen al cuerpo es el poder que lo mantiene y lo sana. Las enfermedades de mis pacientes ponen de manifiesto que, en cierta medida, estas personas han perdido contacto o se han distanciado de este orden superior. Tal vez su propia forma de pensar haya dirigido de alguna manera a esta inteligencia hacia la enfermedad y lejos de la salud. Pero todos llegaron a comprender que si contactaban de nuevo con esa fuerza y utilizaban sus pensamientos para guiarla, ella sabría cómo curar sus cuerpos por ellos. La mente superior sabría cómo encargarse de todo si ellos lograban llegar hasta ella. Las capacidades de esta inteligencia innata, mente subconsciente o naturaleza espiritual van mucho más allá que las de cualquier píldora, terapia o tratamiento, y esta inteligencia sólo aguarda nuestro permiso para ponerse en marcha. Cabalgamos a lomos de un gigante y vamos a darle rienda suelta. Coincidencia número 2. Los pensamientos son reales. Los pensamientos afectan directamente al cuerpo. Nuestra forma de pensar afecta tanto a nuestro cuerpo como a nuestra vida. Tal vez hayas oído esta idea alguna vez, expresada de distintas formas, como por ejemplo en la frase La mente sobre la materia. La gente a la que entrevisté no sólo compartía esta creencia, sino que también la utilizaba todos los días para realizar cambios conscientes en su mente, en su cuerpo y en su vida personal. Para comprender cómo llegaron a hacer esto, comencé a estudiar el creciente número de investigaciones sobre la relación existente entre los pensamientos y el cuerpo físico. Hay un floreciente campo científico llamado psiconeuroinmunología que ha demostrado la conexión existente entre la mente y el cuerpo. Describiré lo que aprendí con unas cuantas palabras sencillas. Cada uno de tus pensamientos provoca una reacción bioquímica en el cerebro. Acto seguido, el cerebro libera señales químicas que se transmiten al cuerpo, donde actúan como mensajeros de los pensamientos. Los pensamientos que desencadenan la liberación de sustancias químicas en el cerebro permiten que tu cuerpo sienta exactamente lo que estás pensando. Así pues, un pensamiento produce una sustancia que provoca una sensación pareja en tu cuerpo. En esencia, cuando piensas cosas felices, estimulantes o positivas, tu cerebro elabora sustancias que te hacen sentir alegre, animado o inspirado. Por ejemplo, cuando anticipas una experiencia agradable, el cerebro produce de inmediato un neurotransmisor químico llamado dopamina, que activa el cerebro y el cuerpo a la espera de esa experiencia y hace que te sientas excitado. Si tienes pensamientos de odio, de enfado o de autodesprecio, el cerebro produce sustancias químicas llamadas neuropéctidos, que causan sensaciones análogas en el cuerpo, con lo que te sientes lleno de odio, enfadado o despreciable. Como verás, tus pensamientos se transforman de inmediato en materia. Cuando el cuerpo responde a un pensamiento con una sensación, ésta desencadena una respuesta en el cerebro. El cerebro, que examina y evalúa sin cesar el estado del cuerpo, nota que éste se siente de determinada manera y, en respuesta a esa sensación corporal, genera pensamientos que provocan sus correspondientes mensajeros químicos, de manera que comienzas a sentirte tal y como estás pensando. Los pensamientos generan sensaciones y, acto seguido, las sensaciones generan pensamientos, lo que se repite en un círculo interminable. A la postre, este bucle crea un cierto estado corporal que determina la naturaleza general de nuestros sentimientos y nuestro comportamiento. Esto es lo que llamamos un estado del ser. Por ejemplo, imagina a una mujer que vive la mayor parte de su vida en un ciclo repetitivo de pensamientos y sensaciones relacionadas con la inseguridad. Desde el momento en que ella tiene un pensamiento sobre no ser lo bastante buena, o lo bastante inteligente, o lo bastante nada, su cerebro libera sustancias químicas que le provocan una sensación de inseguridad. De modo que se siente insegura, tal y como estaba pensando. Una vez que se siente de esta manera, comenzará a pensar de la forma en que se siente. En otras palabras, su cuerpo ahora es la causa de su forma de pensar. Estos pensamientos conducen a una mayor sensación de inseguridad, de manera que el ciclo se perpetúa. Si los pensamientos y las sensaciones de esta persona continúan de la misma forma, años tras año, y generan el mismo circuito de retroalimentación entre su cerebro y su cuerpo, la mujer vivirá en un estado del ser denominado inseguridad. Cuantas más veces conjuramos los mismos pensamientos, que producen las mismas sustancias químicas que a su vez provocan en el cuerpo las mismas sensaciones, más modificaremos nuestro físico a través de los pensamientos. De esta manera, según lo que pensemos o sintamos, crearemos nuestro estado de ser. Lo que pensamos y la energía o intensidad de esos pensamientos influyen directamente en nuestra salud, en las elecciones que hacemos y, a la postre, en nuestra calidad de vida. Tras aplicar este razonamiento a su propia vida, muchos de los entrevistados comprendieron que sus pensamientos no sólo no ayudaban a mejorar su salud, sino que también podían ser la causa de la infelicidad o las dolencias aparecidas en primer lugar. Muchos habían pasado día tras día durante décadas en un estado de ansiedad, preocupación, tristeza, celos, furia o cualquier otra forma de dolor emocional. En su opinión, pensar y sentir, sentir y pensar, de esa manera durante tanto tiempo era lo que había dado lugar a sus enfermedades. Teniendo esto en cuenta, consideraron que a fin de cambiar su estado de salud física debían reencauzar sus actitudes. Los conjuntos de pensamientos agrupados en secuencias habituales. La actitud de cada uno crea un estado del ser que está directamente conectado con el cuerpo. Así pues, una persona que desea mejorar su estado de salud debe cambiar por completo sus patrones de pensamiento, y esta nueva forma de pensar o actitud logrará cambiar al final su estado del ser. Para lograr esto, debe de romper los bucles continuos de pensamientos y sentimientos negativos, y reemplazarlos con otros nuevos y beneficiosos. Por ejemplo, desarrollar una dolencia digestiva tras otra y vivir con un dolor constante en la columna fue lo que llevó a Tom a replantearse su vida. Al reflexionar, se dio cuenta de que había estado suprimiendo los sentimientos de desesperación originados por el estrés de un trabajo que lo hacía sentirse miserable. Se había pasado dos décadas sintiéndose furioso y frustrado con su jefe, con sus compañeros de trabajo y con su familia. Hay mucha gente que experimenta a menudo los ataques de mal genio de Tom, pero a lo largo de todo ese tiempo, sus pensamientos secretos se habían transformado en una sensación de autocompasión y victimismo. Experimentar repetidamente estos rígidos patrones de pensamiento, de sensaciones, de creencias, de sentimientos, y vivir esas perjudiciales actitudes fue algo que el cuerpo de Tom no pudo digerir. Su curación comenzó, según me dijo Tom, cuando reconoció que su actitud inconsciente era la base de su estado del ser, de la persona en la que se había convertido. La mayoría de los casos de las personas a las que estudié tuvieron resultados parecidos a los de Tom. Para empezar a cambiar su actitud, estos individuos comenzaron por prestar una atención constante a sus pensamientos. En particular, realizaron un esfuerzo consciente por examinar sus procesos de pensamiento automático, sobre todo los que eran perjudiciales. Para su sorpresa, descubrieron que la mayor parte de sus creencias internas no eran ciertas. En otras palabras, el hecho de tener cierta idea no significa necesariamente que tengamos que creer que es cierta. De hecho, la mayoría de los pensamientos son ideas que se nos ocurren y que al final acabamos por creer. El creer se convierte en una costumbre. Por ejemplo, Sheila, con todas sus alteraciones digestivas, notó que muchas veces se consideraba una víctima incapaz de cambiar su vida. Vio que esos pensamientos desencadenaban sentimientos de impotencia. El mero hecho de cuestionarse lo que creía logró que admitiera que su tan ocupada madre no había hecho nada por impedir o disuadir a Sheila de ir en busca de sus sueños. Algunos de los individuos que estudié comparaban sus pensamientos repetitivos con programas de ordenador que funcionan durante todo el día, todos los días, en un segundo plano de sus vidas. Puesto que esta gente era la que hacía funcionar esos programas, podía elegir cambiarlos o incluso borrarlos. Entender eso fue crucial. En algún momento, todos aquellos a quienes entrevisté tuvieron que luchar contra la idea de que los pensamientos son incontrolables. Se vieron obligados a elegir ser libres y a tomar el control de sus reflexiones. Todos decidieron interrumpir los procesos de pensamiento negativo antes de que provocaran reacciones químicas dolorosas en su cuerpo. Estos individuos estaban resueltos a controlar sus pensamientos y a eliminar las formas de pensar que no les fueran útiles. Los pensamientos conscientes, si se repiten lo bastante a menudo, se convierten en pensamientos inconscientes. Un ejemplo bastante frecuente Ato es que debemos pensar de manera consciente en todas y cada una de nuestras acciones mientras aprendemos a conducir. Después de mucha práctica, podemos recorrer 100 kilómetros desde el punto A hasta el punto B sin recordar parte alguna del viaje, porque nuestro subconsciente es quien está al mando. Todos hemos sentido alguna vez un estado de automatismo durante un viaje de rutina, cuando la mente consciente sólo emerge si aparece un ruido raro en el motor o se escucha el golpeteo rítmico de un neumático pinchado. Así pues, si damos vueltas a las mismas ideas sin cesar, los pensamientos que comenzaron como conscientes acabarán siendo inconscientes, programas de pensamiento automáticos. La neurociencia tiene una explicación muy clara de por qué ocurre esto. Cuando acabes de leer este libro comprenderás cómo tiene lugar desde el punto de vista científico. El pensamiento inconsciente se transforma en nuestra forma automática de ser y afecta de forma directa a nuestras vidas, al igual que los pensamientos conscientes. De la misma forma que todos los pensamientos desencadenan reacciones químicas que guían nuestro comportamiento, los pensamientos repetitivos e inconscientes generan patrones de conducta automáticos adquiridos que son casi involuntarios. Estos patrones de conducta son hábitos y, casi con seguridad, se establecerán de manera fija en la red neural del cerebro. Romper el círculo de procesos de pensamiento que se han convertido en inconscientes requiere concienciación y esfuerzo. En primer lugar, es necesario salir de la rutina para poder echar un vistazo a nuestra vida. Mediante la observación y la reflexión, podemos llegar a darnos cuenta de nuestros programas inconscientes. A partir de este momento, debemos contemplar esos pensamientos sin responder a ellos, de manera que no sigan desencadenando la respuesta química automática que provocaba el comportamiento habitual. Dentro de todos nosotros existe un nivel de autoconciencia que observa nuestros pensamientos. Debemos aprender a alejarnos de estos programas y, cuando lo hagamos, conseguiremos dominarlos. Al final, tendremos el control de nuestros pensamientos y, con ello, nos desharemos de pensamientos que se habían grabado a fuego en nuestro cerebro. Puesto que la neurología nos dice que los pensamientos provocan reacciones químicas en el cerebro, tiene bastante sentido pensar que nuestros pensamientos tendrán cierto efecto sobre nuestro cuerpo, ya que cambian nuestro estado interno. Los pensamientos no sólo influyen en el modo en que vivimos nuestra vida, sino que también se convierten en materia en el interior de nuestro cuerpo. Pensamientos, materia. El hecho de creer que las ideas son reales y que la forma de pensar de la gente influye de forma directa sobre su salud y su vida hizo que los sujetos del estudio se dieran cuenta de que sus propios procesos mentales habían sido los que les habían metido en problemas. Comenzaron a examinar sus vidas de manera analítica. Una vez que se sintieron motivados y dispuestos a cambiar su forma de pensar, fueron capaces de mejorar su salud. Una actitud nueva puede convertirse en un nuevo hábito. Coincidencia número 3. Podemos reinventarnos a nosotros mismos. Motivada como estaba por las graves enfermedades que sufría, tanto físicas como mentales, la gente a la que entrevisté comprendió que a fin de cambiar su forma de pensar, tendrían que cambiarlo todo. Para convertirse en una persona nueva, tendrían que imaginarse una nueva vida para ellos. Todos los que recuperaron la salud lo hicieron después de tomar una decisión consciente de reinventarse a sí mismos. Una vez que rompieron con su rutina diaria, comenzaron a pasar tiempo solos, pensando y observando, examinando y especulando sobre en qué clase de persona querían convertirse. Formularon preguntas que cambiaron sus más profundas teorías acerca de quiénes eran. Las preguntas que comenzaban con un, ¿qué ocurriría si? Fueron cruciales para este proceso. ¿Qué ocurriría si dejo de ser una persona infeliz, egocéntrica y atormentada y cómo puedo cambiar? ¿Qué ocurriría si dejo de preocuparme, de sentirme culpable o lleno de rencor? ¿Qué ocurriría si comienzo a decir la verdad, tanto a los demás como a mí mismo? Estas interrogantes. ¿Qué ocurriría si? Les llevaron a otras preguntas. ¿A quién conozco que sea feliz y cómo lo ha conseguido? ¿A qué personajes históricos admiro por su nobleza y su singularidad? ¿Cómo podría llegar a ser como ellos? ¿Qué debería hacer, decir o pensar para mostrarme de una manera diferente ante el mundo? ¿Qué es lo que quiero cambiar de mí mismo? Reunir información es otro paso importante en el camino de la reinvención. Las personas a las que entrevisté tuvieron que coger lo que sabían sobre ellas mismas y después dar una nueva forma a sus pensamientos para desarrollar nuevas ideas sobre en quién querían convertirse. También estudiaron libros y películas sobre la gente a la que respetaban. Tras reunir parte de los méritos y puntos de vista de estos personajes, junto con otras cualidades que deseaban, utilizaron todo este material en bruto para empezar a construir una nueva representación de la forma en que querían mostrarse. Mientras estas personas exploraban nuevas posibilidades para encontrar una forma de ser mejor, también aprendieron nuevas formas de pensar. Interrumpieron el flujo de pensamientos repetitivos que habían mantenido durante la mayor parte de su vida. El hecho de deshacerse de los hábitos de pensamiento que les resultaban cómodos y familiares hizo que desarrollaran un concepto más evolucionado de la persona que podían llegar a ser y que pudieran reemplazar la antigua idea que tenían de sí mismos con un nuevo y más elevado ideal. Reservaron un tiempo a diario para reflexionar sobre cómo sería esa nueva persona. Tal y como se explicó en el capítulo 1, el repaso mental estimula el desarrollo de nuevos circuitos cerebrales y cambia el funcionamiento de la mente y el cerebro. En 1995 se publicó un artículo en el Journal of Neurophysiology, Boletín de Neurofisiología, que demostraba los efectos que el ensayo mental tenía sobre el desarrollo de circuitos neuronales en el cerebro. Los circuitos neuronales son agrupaciones de neuronas, o células nerviosas, que trabajan tanto juntas como de manera independiente en el cerebro. Las redes neurales, como las llamaremos afectuosamente, son el más reciente modelo neurológico que explica cómo aprendemos y cómo recordamos. También sirven para explicar cómo cambia el cerebro con cada nueva experiencia, cómo se forman los diferentes tipos de memoria, cómo se desarrollan las habilidades, cómo se demuestran los comportamientos conscientes e inconscientes e incluso cómo se procesa cualquier forma de información sensorial. Los circuitos neuronales son el descubrimiento neurológico que explica cómo podemos cambiar a nivel celular. En esta investigación en particular, se pidió a cuatro grupos de individuos que participarán en un estudio de cinco días que consistía en practicar con el piano a fin de cuantificar los cambios ocurridos en el cerebro. El primer grupo de voluntarios aprendió y memorizó una secuencia específica a una mano y cinco dedos que se practicó físicamente durante dos horas durante los cinco días. Al segundo grupo de individuos se le pidió que tocaran el piano sin instrucción alguna y sin conocimiento de ninguna secuencia específica. Tocaron al azar durante dos horas cada uno de los cinco días sin aprender ninguna secuencia de notas. El tercer grupo ni siquiera llegó a tocar el piano, pero a los individuos se les dio la oportunidad de observar lo que se le enseñaba al primer grupo hasta que se lo aprendieron de memoria. Después, repasaban en sus mentes los ejercicios imaginándose a sí mismos tocando durante el mismo tiempo por día que los participantes del primer grupo. El cuarto grupo era el grupo control. No hizo nada en absoluto. No aprendieron ni practicaron nada en este experimento. Ni siquiera tuvieron que dejarse ver. Al final de los cinco días de estudio, los investigadores utilizaron una técnica llamada estimulación magnética transcranial, además de otros sofisticados dispositivos, para cuantificar los posibles cambios del cerebro. Para su sorpresa, el grupo que sólo había repasado mentalmente la actividad mostraba los mismos cambios, que incluían la expansión y desarrollo de los circuitos neuronales de la misma área específica de su cerebro, que los participantes que habían practicado físicamente las secuencias al piano. El segundo grupo, que no había aprendido ninguna secuencia, mostraba muy pocos cambios en su cerebro, ya que no habían practicado los mismos ejercicios una y otra vez cada día. El carácter aleatorio de su actividad nunca estimulaba los mismos circuitos neuronales de manera repetitiva, y por tanto no fortalecía ninguna conexión nerviosa adicional. El grupo control, aquel que ni siquiera hizo acto de presencia, no evidenciaba ningún cambio en absoluto. ¿Cómo es posible que los individuos del tercer grupo mostraran los mismos cambios cerebrales que los del primer grupo sin haber tocado siquiera el teclado? Mediante la focalización mental, el tercer grupo de participantes activó de manera repetida circuitos neuronales específicos en zonas específicas de su cerebro. Como resultado, intensificaron la conexión de las células nerviosas. En neurología, este concepto se denomina aprendizaje viano. La idea es bien sencilla. Las neuronas que se activan juntas, se estructuran juntas. Así pues, cuando las cuadrillas de neuronas se estimulan de forma repetida, se establecen conexiones más fuertes y ricas entre unas y otras. De acuerdo con las exploraciones funcionales del cerebro en este experimento en particular, los sujetos que repasaron mentalmente las secuencias activaron su cerebro del mismo modo que si en realidad estuvieran tocando. La activación repetida de las neuronas moldeó y desarrolló una agrupación neuronal en una zona específica del cerebro que a partir de entonces soporta el patrón de la intención consciente. A fuerza de voluntad, sus pensamientos quedaron acotados y parcelados en el cerebro. Es muy interesante resaltar que los circuitos fortalecidos y desarrollados se encontraban exactamente en la misma área del cerebro que en el grupo que practicaba con el piano. Los participantes desarrollaron y cambiaron su cerebro con solo pensar. Si se realiza el esfuerzo mental apropiado, el cerebro no nota diferencia entre una acción física o mental. La curación de la enfermedad digestiva de Sheila sirve para ilustrar este proceso de reinvención. Sheila ha decidido que no volverá a resucitar los recuerdos de su pasado ni las actitudes asociadas que la definieron como víctima. Tras identificar los procesos de pensamiento habituales de los que quería deshacerse, mantuvo un nivel de conciencia en el que tenía el control suficiente para interrumpir sus pensamientos inconscientes. Así pues, ya no activa los mismos circuitos neuronales a diario. Una vez que consiguió dominar esos antiguos patrones y dejar a un lado los hábitos neurológicos de pensamiento, su cerebro comenzó a descartar los circuitos no utilizados. Este es otro aspecto relacionado con el aprendizaje viano que podemos resumir de la siguiente. Las neuronas que dejan de activarse juntas, ya no se estructuran juntas. Esta es la ley universal del úsano si no quieres perderlo en acción, y puede obrar maravillas a la hora de cambiar los viejos modelos de pensamiento sobre nosotros mismos. Con el tiempo, Sheila se deshizo de la carga de viejos pensamientos limitados con los que había estado distorsionando su vida. Ahora, a Sheila le resulta más fácil imaginarse la persona que deseaba ser. Exploró posibilidades que nunca antes había considerado. Durante semanas enteras, se concentró en cómo pensaría y actuaría esta persona nueva y desconocida. Repasó sin cesar estas nuevas ideas sobre sí misma a fin de poder recordar cómo iba a ser ese día. Al final, se convirtió en una persona saludable y feliz que contemplaba su futuro con entusiasmo. Desarrolló nuevos circuitos cerebrales, al igual que los participantes que tocaron el piano. Es interesante resaltar aquí que la mayor parte de las personas a las que entrevisté jamás tuvieron que disciplinarse para hacer esto. Al contrario, les encantaba pensar en la persona que querían llegar a ser. Al igual que Sheila, toda la gente que compartió su caso conmigo tuvo éxito a la hora de reinventarse a sí misma. No dejaron de concentrarse en su nuevo ideal hasta que se convirtió en su forma habitual de ser. Se transformaron en otra persona, y esa persona tenía costumbres nuevas. La manera en que lo consiguieron nos lleva hasta el cuarto punto en común que compartían aquellos que experimentaron curaciones físicas. La gente a la que entrevisté sabía que otras personas antes que ellos se habían curado de su enfermedad, de modo que creían que también ellos podían curarse. Sin embargo, no dejaron su sanación al azar. Con la esperanza y el deseo no habría bastado. El simple hecho de saber lo que tenían que hacer no era suficiente. La curación requería que estos individuos excepcionales cambiaran su mente de manera permanente y que crearan intencionadamente los resultados que deseaban. Cada persona debía alcanzar un estado de rotunda determinación, máxima fuerza de voluntad, pasión interna y concentración absoluta. Tal y como lo expresó Deanne, lo único que tienes que hacer es tomar la decisión. Este planteamiento requiere un gran esfuerzo. El primer paso para todos ellos fue tomar la decisión de convertir este proceso en lo más importante de sus vidas. Eso significa romper con sus compromisos habituales, actividades sociales, programas televisivos, etc. De haber continuado con su rutina, habrían seguido siendo la misma persona que manifestaba la enfermedad. Para cambiar, para dejar de ser la persona que habían sido, no podían seguir haciendo las cosas que hacían antes. En su lugar, estos inconformistas se sentaban cada día y comenzaban a reinventarse a sí mismos. Consideraban eso más importante que ninguna otra cosa y dedicaban cada momento de su tiempo libre a esforzarse en conseguirlo. Todos practicaron cómo convertirse en un espectador objetivo de su antigua forma de pensar. Se negaron a permitir que nada excepto sus intenciones ocupara su mente. Tal vez pienses, es muy fácil hacer algo así cuando te enfrentas a una grave enfermedad. Después de todo, mi vida depende de ello. Bueno, ¿no es cierto que la mayoría de nosotros experimentamos algún tipo de aflicción, ya sea física, emocional o espiritual, que afecta a nuestra calidad de vida? ¿Es que esas dolencias no merecen el mismo tipo de atención? Sin lugar a dudas, esta gente tenía que luchar contra creencias limitadas, dudas y miedos. Tenían que rechazar tanto las familiares vocecidas internas como las voces de otras personas, en especial cuando esas voces les instaban a preocuparse y a concentrarse en el pronóstico clínico de su enfermedad. Casi todo el mundo comentó que este estado de conciencia no es difícil de alcanzar. Nunca se habían dado cuenta de la cantidad de parloteros que ocupaban su inexpertamente. En un primer momento, se preguntaron qué ocurriría si comenzaban a caer en sus patrones de pensamiento habitual. ¿Tendrían la fuerza necesaria para no volver a su vieja forma de ser? ¿Podrían mantener la conciencia de sus pensamientos a lo largo del día? Sin embargo, con la experiencia descubrieron que siempre que volvían a ser su antiguo yo, se daban cuenta y detenían el programa. Cuanto más prestaban atención a sus pensamientos, más fácil les resultaba este proceso y mejor se sentían con respecto a su futuro. Sereno y en calma, apaciguado por una sensación de lucidez, el nuevo yo salió a la luz. Curiosamente, todos los individuos afirmaron haber experimentado un fenómeno que se convirtió en parte de sus nuevas vidas. Durante los extensos períodos de introspección para reinventarse a sí mismos, se concentraron de tal modo en el momento presente y en su objetivo que ocurrió algo extraordinario. Perdieron por completo la percepción de su cuerpo, del tiempo y del espacio. Nada era real para ellos salvo sus pensamientos. Deja que ponga las cosas en perspectiva. Cada día, nuestra percepción consciente está involucrada en tres cosas. En primer lugar, somos conscientes de tener un cuerpo. Nuestro cerebro recibe información de lo que está ocurriendo en el interior del cuerpo y sobre los estímulos que se reciben del medio ambiente, y nosotros describimos lo que siente el cuerpo en términos de sensaciones físicas. En segundo lugar, somos conscientes de nuestro entorno. El espacio que nos rodea es nuestra conexión con la realidad externa. Prestamos atención a las cosas, los objetos, la gente y los lugares que están a nuestro alrededor. En tercer lugar, notamos la sensación del paso del tiempo. No obstante, cuando estas personas se concentran en su interior mediante una contemplación autoreflexiva sería, cuando repasan mentalmente las nuevas posibilidades de la persona que pueden llegar a ser, son capaces de involucrarse tanto en lo que están pensando que, en ocasiones, su atención se distancia de su cuerpo y de su entorno, que parecen desdibujarse o desaparecer. Incluso el concepto del tiempo se desvanece. No se trata de que ellos estuvieran pensando en el tiempo, sino que tras esos periodos, cuando abrían los ojos, descubrían que lo que para ellos habían sido un par de minutos eran en realidad horas. En esos momentos, no nos preocupamos por los problemas ni sentimos dolor. Nos abstraemos de las sensaciones de nuestro cuerpo y de las asociaciones con todo lo que nos rodea. Podemos involucrarnos tanto en el proceso creativo que nos olvidamos de nosotros mismos. Cuando este fenómeno tiene lugar, los individuos no son conscientes más que de sus pensamientos. En otras palabras, lo único que es real para ellos es lo que están pensando. Casi todos lo expresaron con palabras similares. Me había marchado a ese otro lugar en mi mente, dijo uno de los entrevistados, en el que no existen distracciones, ni tiempo. En el que no tengo cuerpo y no existe nada salvo mis pensamientos. En efecto, se convierten en un ser sin cuerpo y atemporal. Abandonan su asociación presente con el hecho de ser una persona, un yo o un ego, y se convierten en un nadie. En este estado, como llegué a comprender, estos individuos podían comenzar a convertirse exactamente en lo que estaban imaginando. El cerebro humano, a través del lóbulo frontal, posee la habilidad de bajar el volumen o incluso de desconectar los estímulos procedentes del cuerpo y del entorno, así como la percepción del tiempo. Las últimas investigaciones con técnicas de exploración cerebral han demostrado que cuando la gente está concentrada de verdad, los circuitos cerebrales asociados con el tiempo, el espacio y las percepciones de los sentimientos barra movimientos barra sensaciones del cuerpo están literalmente desconectados. Como seres humanos, tenemos el privilegio de hacer que nuestros pensamientos sean más reales que ninguna otra cosa, y cuando lo conseguimos, el cerebro graba esas impresiones en los pliegues más profundos de su tejido. Dominar esta habilidad es lo que nos permite comenzar a cambiar nuestra mente y nuestra vida. ¿Qué es la atención? Algunos de los más recientes descubrimientos neurológicos sugieren que para cambiar la arquitectura cerebral debemos prestar atención a la experiencia en un momento dado. La estimulación pasiva de los circuitos cerebrales, sin prestar atención a los estímulos y sin ser consciente de lo que está siendo procesado, no origina cambios internos en el cerebro. Por ejemplo, puedes escuchar a un miembro de la familia pasando la aspiradora al fondo mientras lees este libro, pero si el estímulo no es importante para ti, no le harás el más mínimo caso y seguirás leyendo. El libro es más importante para ti y, por tanto, tu atención activa de manera selectiva distintos circuitos en el cerebro mientras elimina otros datos sin importancia. Entonces, ¿qué es la atención? Cuando prestas atención a algo, concentras toda tu percepción en el objeto al que atiendes y pasas por alto cualquier otra información procedente de tus sentidos o de tu cuerpo. También puedes evitar recuerdos aleatorios y descarriados. Impides que tu mente se distraiga pensando que hay para cenar, que merodee por los recuerdos de las últimas navidades o incluso que fantasee con tu compañero o compañera de trabajo. Evitas que tu mente haga nada que no esté relacionado con aquello que has calificado como un objetivo importante. En realidad, no podrías sobrevivir sin esta capacidad para seleccionar ciertas cosas a las que prestar atención. Tu habilidad para seleccionar una pequeña fracción de información en la que concentrarte depende del lóbulo central del cerebro. Mientras el lóbulo frontal te permite centrar la atención en cualquier cosa, como por ejemplo leer estas páginas, desconecta otros circuitos cerebrales relacionados con otras modalidades, como el oído, el gusto, los movimientos de las piernas, la sensación del sofá bajo el trasero, el dolor de cabeza o incluso la sensación de tener la vejiga llena. Así pues, cuanto mayor sea la parte de ti que presta atención a tus pensamientos, mayor poder tendrás para cambiar tu mente y más fácil te resultará controlar otros circuitos del cerebro que procesan estímulos sensoriales habituales. Otras similitudes Aunque no son tan importantes como las cuatro coincidencias comentadas con anterioridad, hay otros puntos de intersección en las experiencias de mis entrevistados, pero me limitaré a dos de ellos. El primero es que estos sujetos sabían, a un nivel profundo y con un elevado grado de certeza, que estaban curados. No necesitaban ningún tipo de prueba diagnóstica para saberlo, aunque algunos de ellos llegaron a someterse a pruebas que demostraron que estaban curados. La segunda similitud es que muchos médicos creyeron que la elección de su paciente de rechazar los métodos de tratamiento convencional era una locura. De igual forma, los médicos no creyeron a sus pacientes cuando éstos les dijeron lo que sabían que era cierto. Por una parte, la reacción de los médicos es comprensible. Por otra, es de lo más lamentable. De cualquier forma, la mayoría de los médicos, mientras revisaban los cambios objetivos, solía decir No sé lo que estás haciendo, pero, sea lo que sea, no dejes de hacerlo. La nueva frontera en la investigación cerebral El estudio de las enseñanzas de Ramta, así como la investigación sobre las curaciones espontáneas, avivaron mi determinación por aprender todo cuanto me fuera posible sobre el cerebro. Jamás ha existido una época más excitante que la presente para prestar atención a los descubrimientos de los neurólogos sobre este destacable órgano. Algunos de los más recientes descubrimientos sobre la manera en que el cerebro posibilita el pensamiento pueden conducir a ciertos conocimientos que podríamos aplicar para crear nuevos resultados positivos en nuestro cuerpo y en nuestra vida. La mayoría de nosotros asistió al colegio hace 20 años o más, donde nos enseñaron que el cerebro no cambia, lo que significa que nacemos con determinadas conexiones nerviosas que predicen nuestras predisposiciones, rasgos y hábitos, heredados de nuestros padres. Por aquel entonces, la ciencia imperante consideraba que el cerebro es un órgano invariable y que nuestra programación genética nos deja pocas opciones y casi ningún control sobre nuestro destino. Sin duda, todos los humanos tenemos ciertas partes de nuestro cerebro que están estructuradas de la misma forma, por lo que todos compartimos la misma estructura física y las mismas funciones. No obstante, las investigaciones comienzan a constatar que el cerebro no es tan inmutable como se creía. Ahora sabemos que cualquiera de nosotros, a cualquier edad, puede adquirir un nuevo conocimiento, procesarlo en el cerebro y formular nuevos pensamientos, y que este proceso dejará nuevas huellas en la masa encefálica. Es decir, que se desarrollarán nuevas conexiones sinópticas. En eso consiste el aprendizaje. Además de los conocimientos, el cerebro también puede almacenar nuevas experiencias. Cuando probamos algo, nuestros nervios sensoriales transmiten enormes cantidades de información al cerebro acerca de lo que estamos viendo, oliendo, saboreando, oyendo y sintiendo. En respuesta, las neuronas cerebrales se organizan en redes de conexiones que reflejan la experiencia. Estas neuronas también liberan sustancias químicas que activan sensaciones determinadas. Cada nueva experiencia provoca un sentimiento, y nuestros sentimientos nos ayudan a recordar una experiencia. El proceso de formación de recuerdos es lo que sustenta a esas nuevas conexiones neurales a más largo plazo. La memoria, pues, no es más que un proceso de mantenimiento de nuevas conexiones sinópticas que se formaron mediante el aprendizaje. La ciencia está investigando cómo los pensamientos repetitivos refuerzan estas conexiones neurológicas y cómo afectan a la manera en que funciona nuestro cerebro. Además de lo que ya hemos abordado en cuanto al ensayo mental, hay otros intrigantes estudios que han puesto de manifiesto que el proceso mental de ensayo, pensar una y otra vez en hacer algo sin la implicación física del cuerpo, no sólo genera cambios en el cerebro, sino que también puede modificar el cuerpo. Por ejemplo, cuando los sujetos puestos a prueba se visualizaban a sí mismos levantando un peso con un dedo en particular durante cierto periodo de tiempo, el dedo en cuestión se hacía más fuerte. En contra de lo que postula el mito del cerebro inmutable, ahora sabemos que el cerebro cambia en respuesta a cada experiencia, a cada nuevo pensamiento y a cada cosa nueva que aprendemos. Esto es lo que se denomina plasticidad. Los investigadores están recopilando evidencias de que el cerebro posee la capacidad de moldearse y adaptarse a cualquier edad. Cuanto más estudiaba los nuevos descubrimientos sobre la plasticidad cerebral, más fascinado me sentía, ya que descubrí que ciertas informaciones y habilidades parecen ser el ingrediente crucial para cambiar de manera selectiva el cerebro. La plasticidad cerebral es la capacidad de este órgano de cambiar la forma, de volver a moldearse y reorganizarse para la llegada a la vida adulta. Por ejemplo, los violinistas expertos muestran un considerable aumento de la corteza somatosensorial, la región del cerebro asignada al sentido del tacto. Sin embargo, esto sólo es aplicable para los dedos de la mano izquierda, que se mueven a lo largo del mástil del instrumento, mientras que los dedos de la mano derecha sujetan el arco. Los científicos compararon las dos mitades del cerebro que controlaban el sentido del tacto de los violinistas procedentes de ambos lados del cuerpo. Resultó evidente que la región del cerebro asignada a los dedos de la mano izquierda era más extensa que la región de los dedos de la otra mano, que tenía un tamaño normal. Todavía en la década de los 80, la idea imperante era que el cerebro era un órgano invariable y organizado en compartimientos diferenciados. Los neurólogos saben ahora que el cerebro se reorganiza de manera continua a través de las experiencias vitales de cada persona. Hay también una prueba interesante que sirve para desterrar el eterno mito sobre las células nerviosas. Durante décadas, los científicos han creído que las neuronas no se dividían ni se replicaban. Todos hemos escuchado que el número de neuronas con el que nacemos no varía a lo largo de la vida y que, cuando resultan dañadas, jamás son reemplazadas. Estas creencias se ponen ahora en entredicho. De hecho, los estudios recientes sugieren que un cerebro adulto normal y saludable puede generar nuevas neuronas. Este proceso se denomina neurogénesis. Las investigaciones de los últimos años han demostrado que cuando las células nerviosas maduras de una zona particular del cerebro llamada hipocampo resultan dañadas, son capaces de repararse y regenerarse de manera natural. No sólo es cierto que ciertas partes del cerebro dañadas pueden recuperarse, sino que las nuevas evidencias sugieren que un cerebro maduro puede crear también nuevas células. Aprender a realizar juegos de malabares puede desarrollar áreas específicas del cerebro, según un estudio publicado en enero de 2004 en el boletín Nature. Sabemos, gracias a los métodos de imagen de exploración cerebral, que el aprendizaje puede ocasionar cambios en la actividad cerebral, pero este estudio en particular demostraba que pueden generarse cambios anatómicos como resultado del aprendizaje de algo nuevo. Un grupo de investigadores alemanes provenientes de la Universidad de Regensburg reunieron a 24 personas que no habían practicado juegos malabares nunca y las dividieron en dos grupos iguales. A uno se le pidió que practicasen con los juegos diariamente durante tres meses. El grupo Control no hizo nada. Antes y después de que el primer grupo aprendiera a hacer malabares, los científicos realizaron escáneres cerebrales a todos los voluntarios utilizando la resonancia magnética, RM. Además, en lugar de limitar su investigación a los cambios producidos en la actividad cerebral, los investigadores utilizaron una sofisticada técnica de análisis basada en la morfología voxel para detectar cambios estructurales en la materia gris del neocórtex. El grosor de nuestra materia gris es un reflejo del número total de células nerviosas de nuestro cerebro. Los sujetos que adquirieron la habilidad de hacer malabares presentaron un incremento considerable de la materia gris en dos áreas separadas del cerebro, relacionadas con la actividad visual y motora. Los científicos documentaron un incremento en el volumen y en la densidad de la materia gris en esas áreas. Los estudios sugieren que el cerebro adulto podría tener cierta capacidad para crear nuevas células nerviosas. La doctora Vanessa Slumming, una veterana radióloga de la Universidad de Liverpool, Inglaterra, comentó, Lo que hacemos cada día de nuestras vidas puede impactar no sólo en el funcionamiento de nuestro cerebro, sino también en su estructura macroscópica. Es interesante resaltar que en aquellas personas que dejaron de practicar malabares más tarde, las zonas incrementadas del cerebro recuperaron el tamaño normal en menos de tres meses. Incluso la meditación ha mostrado resultados prometedores a la hora de cambiar no sólo el funcionamiento del cerebro mediante la alteración del patrón de las ondas cerebrales, sino también de desarrollar nuevas neuronas como resultado de la concentración consciente. Los estudios publicados en noviembre de 2005 en el boletín NeuroReport demostraban un incremento de la materia gris en 20 participantes, todos ellos con un entrenamiento intensivo en la meditación espiritual budista. Esta es la mejor parte del estudio. La mayoría de los participantes eran personas normales y corrientes, con trabajo y familia, que meditaron tan sólo 40 minutos al día. No es necesario ser una persona religiosa para incrementar el número de neuronas. Los investigadores del estudio también sugieren que la meditación puede disminuir el adelgazamiento del córtex frontal relacionado con la edad. De acuerdo con la investigación llevada a cabo por Frege Gage, del Salk Institute for Biological Studies, Instituto Salk de Estudios Biológicos, de La Joya, California, los ratones que vivían en ambientes ricos, en los que podían estimular sus mentes y sus cuerpos, mostraban un incremento de un 15% en el número total de células cerebrales en comparación con los ratones que se desenvolvían en los entornos típicos de los roedores. Más aún, en octubre de 1998, Gage y un grupo de investigadores suecos demostraron por primera vez que las células cerebrales humanas tenían capacidad de regeneración. A raíz de la lesión. Esperanza. Las investigaciones con pacientes que padecen apoplejía están proporcionando algunas de las evidencias más apasionantes acerca del potencial del cerebro para el cambio. Cuando ocurre un accidente cerebrovascular una apoplejía en el cerebro, la disminución súbita del suministro de sangre oxigenada daña el tejido neurológico. Muchas veces, una lesión apoplejica de una parte específica del cerebro asociada con una pierna o un brazo deja al paciente sin el control motor de sus miembros. La corriente tradicional de pensamiento afirmaba que si un paciente de apoplejía no mostraba una mejora durante las dos primeras semanas, su parálisis sería permanente. Numerosos estudios actuales han desmentido ese mito. Los pacientes con apoplejía que técnicamente habían superado el período de recuperación, incluso pacientes con más de 70 años que habían estado paralizados hasta 20 años, han sido capaces de recuperar cierto control motor del que no disfrutaban desde que sufrieron el derrame, y mantuvieron las mejoras a largo plazo. En ciertos experimentos de investigación de finales de la década de los 70 del Departamento de Neurología del Hospital Vellegüe de Nueva York, hasta el 75% de los pacientes conseguían una recuperación total de los miembros paralizados. La repetición era la clave de la capacidad para restablecer las conexiones en el cerebro. Con la instrucción apropiada, los sujetos practicaban de buena gana la focalización mental mientras movían en su mente el miembro paralizado. Recibieron estímulos mentales mediante sofisticados aparatos de bioestimulación. Cuando lograban reproducir los mismos patrones cerebrales que utilizaban al pensar en mover la extremidad afectada que cuando movían los miembros sanos, comenzaban a revertir la parálisis. Una vez que se generaban patrones cerebrales similares cuando se iniciaba el movimiento del miembro afectado, los voluntarios eran capaces de incrementar la fuerza de la señal neurológica hacia el brazo o la pierna paralizada, lo que permitía un movimiento de mayor amplitud. Con independencia de la edad o de la duración de la lesión, su cerebro mostraba una enorme capacidad para aprender nuevas cosas y restablecer un nivel más alto de funcionalidad corporal con el simple hecho de aplicar la fuerza de voluntad. El cerebro. La importancia de la mente y el misterio enrevesado. Los resultados positivos que consiguieron los pacientes de apoplejía tal vez te hagan preguntarte que podrían llegar a conseguir el aumento de la atención y el entrenamiento diario en los individuos sanos con los conocimientos y la instrucción apropiados. Esta es una de esas situaciones en las que una pregunta lleva a otra, que a su vez conduce a otra, pero comenzaremos con la siguiente. ¿Qué le ocurre a la mente cuando la estructura física del cerebro resulta dañada? Es muy probable que hayas oído hablar de personas identificadas como eruditas, que sufren una lesión cerebral pero aún así son capaces de realizar proezas asombrosas. En realidad, la pregunta que deberíamos formular es, ¿qué es la mente y qué relación guarda con el cerebro? Como el órgano con el mayor número de neuronas agrupadas, el cerebro posibilita la creación de pensamientos, tanto conscientes como inconscientes, y toma parte en el control y la coordinación de las funciones físicas y mentales. Sin el cerebro, ningún sistema corporal puede funcionar. Sir Julian Oxley, un biólogo británico de principios del siglo XX y autor de muchos escritos relacionados con la evolución, debió de prever la pregunta. ¿Es el cerebro una explicación lo bastante buena para describir la mente? Su respuesta es de suma importancia en la historia de la biología. El cerebro por sí solo no es el responsable de la mente, dijo, aunque es un órgano necesario para su manifestación. De hecho, un cerebro aislado es un despropósito biológico tan carente de significado como un individuo aislado. Sabía que debía haber otro componente en la mente. Desde la época en la que no era más que un novato en la facultad de quiropráctica, siempre me resultó fascinante estudiar la mente. Mi mayor recelo cuando era estudiante era que ciertos campos de la psicología pretendían utilizar la mente para conocer y observarla propiamente. Esto me preocupaba en cierta medida, ya que parecía una especulación estudiar la mente sin estudiar el órgano que la produce. Es como mirar cómo marcha un coche sin mirar jamás bajo el capó para ver qué es lo que hace que se mueva. Estudiar el comportamiento es esencial para nuestras observaciones, pero a menudo me preguntaba si de verdad lográbamos llegar a observar un cerebro vivo en funcionamiento que podríamos averiguar acerca de lo que ocurría realmente con la mente. Después de todo, el cerebro de una persona fallecida no puede decirnos mucho. Estudiar la anatomía de un cerebro sin vida para reunir información sobre cómo funciona es como tratar de descubrir cómo funciona un ordenador sin encenderlo. La única manera de comprender la mente es estudiar el funcionamiento del cerebro humano con vida. Ahora que disponemos de la tecnología necesaria para observar un cerebro humano vivo, sabemos por las exploraciones funcionales que la mente es el cerebro en acción. Esta es la última definición de la mente en neurología. Cuando un cerebro está vivo y activo, puede procesar pensamientos, demostrar inteligencia, aprender información nueva, mejorar habilidades, evocar recuerdos, expresar sentimientos, refinar movimientos, inventar nuevas ideas y mantener en orden el funcionamiento corporal. El cerebro vivo también puede generar comportamientos, sueños, percibir la realidad, discutir creencias, motivarse y, lo más importante, disfrutar de la vida. Para que la mente exista, entonces, el cerebro debe estar vivo. El cerebro no es, por tanto, la mente. Es el aparato físico mediante el que se crea la mente. Un cerebro sano y en funcionamiento genera una mente sana. El cerebro es una biocomputadora con tres estructuras anatómicas individuales que generan tres aspectos diferentes de la mente. La mente es el resultado de un cerebro que coordina impulsos de pensamiento mediante las diferentes regiones y subestructuras. Hay muchos y diversos estados mentales, ya que podemos conseguir sin problemas que el cerebro trabaje de diferentes cienas. El cerebro hace posible la existencia de la mente como un complicado sistema de procesamiento de datos, de manera que tenemos la capacidad de reunir, procesar, almacenar, recordar y comunicar la información en cuestión de segundos, si es necesario, y también podemos pronosticar, teorizar, responder, actuar, planear y razonar. El cerebro también es el centro de control a través del cual la mente organiza y coordina todas las funciones metabólicas necesarias para la vida y la supervivencia. Cuando tu biocomputadora está encendida, o viva, y procesa la información, se genera la mente. De acuerdo con la actual definición neurológica, la mente no es, pues, el cerebro, sino el producto del cerebro. La mente es lo que hace el cerebro. Podemos apreciar la máquina en funcionamiento, la mente, sin ser la máquina, el cerebro. Cuando el cerebro está vivo, la mente se procesa a través de él. En esencia, la mente es el cerebro vivo. Sin cerebro, no hay mente. Avances de la tecnología de procesamiento de imágenes Hasta hace poco, nuestra capacidad para comprender el cerebro tenía ciertos límites, impuestos por una técnica de 80 años de antigüedad llamada electroencefalograma, EEC. El EEC proporciona representaciones gráficas del funcionamiento del cerebro, pero no imágenes que nos permitan ver un cerebro vivo. Hoy en día, sin embargo, los científicos pueden cuantificar la actividad cerebral momento a momento. Pueden observar la estructura y la actividad de un cerebro humano vivo con unos detalles sin precedentes gracias a la revolución acaecida en la neurología y el EEC durante los últimos 30 años. Mejorado con la tecnología informática, el EEC puede ahora proporcionar representaciones tridimensionales del funcionamiento cerebral. Más importantes incluso a la hora de revolucionar el campo cognitivo de la neurociencia son los últimos avances en el procesamiento de imágenes funcionales. Esta tecnología está basada en distintos principios de la física, desde los cambios en campos magnéticos locales hasta la medida de las emisiones radiactivas. La creciente multitud de técnicas de exploración mediante imágenes nos está proporcionando inmensas cantidades de información sobre el cerebro activo y sobre el resto del cuerpo también. Gracias a ello, los neurólogos ahora pueden estudiar al instante los mecanismos fisiológicos de la masa cerebral y observar los patrones específicos del cerebro en funcionamiento. La primera de las nuevas tecnologías, introducida en 1972, fue la tomografía axial computerizada, TAC. Una exploración cerebral mediante la TAC toma una fotografía o una instantánea del cerebro para ver si existe tejido anormal entre los componentes estructurales de la masa encefálica. La exploración TAC sólo captura un momento en el tiempo, por tanto, sólo pueden decirnos qué estructuras anatómicas existen, cuáles se han perdido, qué áreas están dañadas o enfermas y si hay o no tejido anatómico que no debería estar presente en el cerebro. En consecuencia, una TAC no nos dice nada sobre cómo funciona el cerebro, tan sólo una posible causa por la que no está funcionando con normalidad. Ahora sabemos que el cerebro genera numerosos mecanismos químicos que son demasiado minúsculos como para poder verlos y que pueden medirse únicamente por sus efectos. Solo visualizando un cerebro en marcha podemos ver los efectos químicos en acción. La tomografía por emisión de positrones o PET resulta útil a la hora de examinar la actividad bioquímica del cerebro vivo. El aparato de la PET utiliza rayos gamma para construir imágenes que reflejan la intensidad de la actividad metabólica en la zona del cerebro o de cualquier otra parte del cuerpo que se encuentre bajo observación. En este caso sí que podemos estudiar el funcionamiento del cerebro durante un lapso de tiempo determinado. La resonancia magnética funcional, RMF, es una técnica radiográfica que también puede capturar imágenes del cerebro vivo y mostrar las regiones del cerebro que están activas durante una actividad mental determinada. Aunque la RMF no muestra en realidad la actividad encefálica, proporciona una pista gigantesca acerca de las regiones cerebrales activas a través de las reacciones metabólicas de las neuronas que consumen energía y oxígeno en diferentes partes del cerebro. La tomografía por emisión de fotón único, una exploración de la medicina nuclear llamada SPECT, utiliza múltiples detectores de rayos gamma que giran alrededor del paciente para medir la actividad cerebral. Las imágenes funcionales del cerebro suministradas por la SPECT pueden vincular ciertos patrones de actividad con enfermedades neurológicas o estados psicológicos. Una vez más, al igual que la resonancia magnética funcional, la SPECT es una herramienta válida a la hora de cuantificar cuánta energía consumen las neuronas cuando se activan. Las tres últimas técnicas de exploración van mucho más allá de la tecnología fotográfica que muestra la naturaleza muerta del cerebro en las típicas imágenes del ATAC. En cambio, las exploraciones funcionales son como una película cinematográfica que muestra la actividad cerebral al completo del encéfalo durante un período de tiempo. Esto tiene muchas ventajas, ya que un cerebro activo mostrará muchas más cosas sobre la actividad normal y anormal de la mente. Las exploraciones funcionales del cerebro nos permiten examinar y observar el cerebro en funcionamiento. Utilizando estas técnicas podemos estudiar la mente con mucha más precisión que nunca antes en la historia de la neurología. Los investigadores han podido detectar patrones repetidos en las exploraciones cerebrales en individuos con lesiones o enfermedades similares, lo que ayuda a los médicos a la hora de realizar el diagnóstico y administrar el tratamiento. Una reflexión sobre la mente. Echemos un vistazo a una reciente investigación sobre la relación existente entre el cerebro y la mente. En el Congreso de la Academia Nacional de las Ciencias que tuvo lugar en noviembre de 2004 apareció un artículo que confirmaba que el entrenamiento mental a través de la meditación y la focalización puede cambiar el funcionamiento del cerebro. En pocas palabras, el artículo demostraba que es muy posible cambiar la forma en que funciona el cerebro y, por tanto, cambiar la mente. En el estudio, se les pidió a unos monjes budistas con una experiencia considerable en el arte de la meditación que se concentraran en un estado mental específico como la compasión y el amor incondicional. A todos los individuos se les conectaron 256 sensores eléctricos para una avanzada técnica de exploración que permitía medir la actividad de los impulsos eléctricos cerebrales. Durante la focalización, sus cerebros se volvieron más coordinados y organizados a la hora de procesar la actividad mental que los del grupo control, cuyos individuos no llegaron a mostrar siquiera patrones de ondas comparables con las producidas por los expertos monjes. Algunos de estos, que habían practicado la meditación más de 50.000 horas, hacían gala de una actividad en el lóbulo frontal y una actividad eléctrica en todo el cerebro que estaban relacionadas con funciones mentales superiores y percepciones más claras. De hecho, podían cambiar la forma en que funcionaba su cerebro a voluntad. Los resultados mostraron que la actividad del lóbulo frontal de los monjes era extraordinariamente superior a la de los individuos del grupo control. A decir verdad, los monjes que más habían meditado mostraban niveles de cierto tipo de impulsos cerebrales llamados ondas gamma que eran mucho mayores de lo que los investigadores habían visto nunca en una persona sana. Estos impulsos eléctricos en particular son típicos de los momentos en los que el cerebro está generando nuevos circuitos. El lóbulo frontal izquierdo es la zona del cerebro que se relaciona con la alegría. En uno de los monjes budistas, la actividad estaba tan aumentada en la región frontal izquierda que los científicos que realizaban el estudio creyeron que debía de ser el hombre más feliz de la Tierra. Lo que descubrimos es que los que habían practicado la meditación durante mucho tiempo mostraban una actividad cerebral de un nivel que jamás habíamos visto con anterioridad, afirmó el doctor Richard Davidson, de la Universidad de Wisconsin, que estaba a la cabeza del experimento. La práctica mental debe tener un efecto sobre el cerebro similar que el que tiene practicar tenis o golf a la hora de mejorar el rendimiento, añadió. En una entrevista posterior, el doctor Davidson dijo, lo que descubrimos es que una mente o un cerebro entrenado, es físicamente diferente a uno que no lo está. Gracias a este experimento podemos afirmar que se puede mejorar el funcionamiento del cerebro, en esencia se puede cambiar la mente. Reflexionemos sobre las repercusiones de este estudio durante un momento. Si el cerebro es el medio de los impulsos mentales conscientes e inconscientes y la mente es el producto final del cerebro, ¿quién o qué está cambiando el cerebro y la mente? La mente no puede cambiarse a sí misma, porque la mente es el resultado del cerebro. La mente no puede cambiar el cerebro, ya que es el producto de éste. Y el cerebro no puede cambiar el funcionamiento de la mente, ya que no es más que la parte física a través de la cual opera la mente. Por último, el cerebro no puede cambiarse a sí mismo, ya que carece de vida sin una fuerza en marcha que influya en la mente. Si el cerebro y la mente funcionan mejor juntos mediante la práctica y una habilidad consciente puede llegar a cambiar el funcionamiento interno del cerebro, ¿quién o qué está cambiando el cerebro y la mente? La respuesta es esa elusiva palabra de diez letras. La conciencia. Este concepto ha confundido a los científicos durante muchos años. No obstante, en los diez últimos años, los científicos han comenzado a incluir la conciencia como un factor en muchas de las teorías relacionadas con la comprensión de la naturaleza de la realidad. Sin ponerse demasiado místico o filosófico, la conciencia es lo que le da vida al cerebro. Es la esencia vital invisible que anima al cerebro. Es ese aspecto inadvertido del ser, tanto consciente como inconsciente, que utiliza el cerebro para capturar pensamientos y los mezcla para crear la mente. Mente, materia y más. Cuando cogí neuroanatomía en el posgrado y la Life University para mi doctorado en quiropráctica, diseccioné un incalculable número de cerebros. Me di cuenta enseguida de que sin vida, el cerebro no es más que un trozo de materia, un órgano que no puede pensar, ni sentir, ni actuar, ni crear, ni cambiar. Aun cuando el cerebro es el órgano vital más importante, necesario para todo lo que hacemos, lo que pensamos y lo que sentimos, necesita vida. Es el órgano de la inteligencia, pero no es más que un órgano. En otras palabras, el cerebro no puede cambiarse a sí mismo sin un gobernante. El cerebro es el órgano del sistema nervioso central que tiene un mayor número de células nerviosas o neuronas agrupadas juntas. Cuando existe una gran cantidad de neuronas, aparece la inteligencia. Las neuronas son extremadamente pequeñas. Cabrían entre 30 y 50 mil en la punta de un alfiler. En una región del cerebro denominada neocórtex, la morada de nuestra percepción consciente, cada célula nerviosa tiene la posibilidad de conectarse con otras 40 o 50 mil. En otra zona conocida como cerebelo, cada neurona puede unirse con otro millón de células. Para ver estos dos tipos de neuronas, fíjate en la figura 2, 1. A decir verdad, el cerebro está compuesto por unos 100.000 millones de neuronas que están conectadas en una miríada de patrones tridimensionales. Como ya hemos visto, las diversas combinaciones de esos miles de millones de neuronas que se unen entre sí y se activan en secuencias únicas conforman lo que los científicos denominan circuitos neuronales. Cuando aprendemos algo o lo experimentamos, las células nerviosas se agrupan y establecen nuevas conexiones que nos cambian literalmente. Puesto que el cerebro humano soporta tantas posibles conexiones, y puesto que las neuronas pueden comunicarse directamente unas con otras, el cerebro es capaz de procesar los pensamientos, aprender nuevas cosas, recordar experiencias, mostrar comportamientos y especular con posibilidades, por mencionar unas cuantas. Es la unidad de procesamiento central del cuerpo. Así pues, el cerebro es el instrumento que utilizamos físicamente para desarrollar de manera consciente nuestros conocimientos sobre la vida y que, de manera inconsciente, mantiene la propia vida. Piensa en la conciencia como algo que habita y ocupa esta biocomputadora llamada cerebro. Es como la corriente eléctrica que hace funcionar un ordenador y todos sus programas. El cerebro tiene los sistemas de hardware y de software que la conciencia actualiza y utiliza rutinariamente. La conciencia nos permite pensar y, al mismo tiempo, observar el proceso de pensamiento. Es típico que imaginemos la conciencia como la percepción de nosotros mismos y la del mundo que nos rodea. No obstante, existe otro tipo de inteligencia en nuestro interior, una que nos da la vida a cada segundo sin necesidad de nuestra ayuda. Los doctores en quiropráctica la denominan inteligencia innata, y reside por igual en todas las cosas. De hecho, el estado filosófico que esta inteligencia posibilita a través del cerebro físico no es más que una expresión de la inteligencia universal en el interior de un cuerpo. Por tanto, según lo que aprendí como quiropráctico y como estudiante de la RSE, parece haber dos elementos en nuestra conciencia. Uno de esos elementos, que llamaremos conciencia subjetiva, nos otorga el libre albedrío y nos permite expresarnos como un ser pensante, con rasgos y características. La parte de nosotros individual y subjetiva es este elemento de la conciencia que abarca nuestras características únicas, entre las que se incluyen la capacidad para aprender, recordar, crear, soñar, elegir e incluso no elegir. Es el yo o el ego. La conciencia subjetiva puede existir tanto en el cuerpo como fuera del cuerpo. Cuando la gente tiene una experiencia extracorpórea mientras es completamente consciente, aunque pueda ver su cuerpo tendido en la cama, es la conciencia subjetiva la que está presente en la experiencia, sin el cuerpo. Es nuestra identidad autoconsciente. Durante la mayor parte del tiempo, a lo largo de nuestra vida, se localiza dentro del cuerpo físico. El otro elemento de la conciencia es la percepción inteligente de nuestro interior y que nos da la vida todos los días. Llamemos la conciencia objetiva. Es un sistema de percepción independiente de la mente consciente. Es subconsciente, pero extraordinariamente inteligente y cuidadosa. También es independiente del cerebro pensante, pero opera a través de otras regiones del encéfalo para mantener nuestro cuerpo en orden. Mientras la conciencia objetiva está al cargo de todo, el cerebro procesa millones de funciones automáticas cada segundo, tanto a nivel tisular como a nivel global, de las que no somos conscientes. Estas funciones son aspectos de nuestra vida y de nuestra salud quedamos por garantizados todos los días, los sistemas que controlan nuestro corazón, la digestión de alimentos, la limpieza de la sangre, la regeneración celular e incluso la organización del ADN. Solo una conciencia elevada e ilimitada podría responsabilizarse de todas estas funciones. La conciencia objetiva sabe muchas más cosas que nuestro yo personal, aunque creamos que lo sabemos todo. Es un aspecto universal y fundamental de todos y cada uno de los seres humanos, independientemente de su edad, sexo, educación, religión, posición social o cultura. Pocos se dignan a reconocer su poder, su voluntad y su inteligencia. De hecho, este aspecto de la conciencia es lo que le da vida a todas las cosas. Es una inteligencia real, con una energía o fuerza cuantificable que es inata a todas las cosas. Es objetiva y constante. Se le ha llamado campo de punto cero, fuente e inteligencia universal. Es la fuente que convierte el campo cuántico en toda forma física. Es la fuerza vital, literalmente. La física cuántica apenas ha comenzado a tomar las dimensiones de este campo de posibilidades. Como seres humanos, poseemos ambos aspectos de la conciencia. Poseemos una percepción consciente mediante la conciencia subjetiva y existimos gracias a que estamos conectados a esa fuerza vital que es la conciencia objetiva. Tenemos libertad para elegir la calidad de vida que deseamos y, al mismo tiempo, una inteligencia superior nos proporciona y nos permite disfrutar de la vida a cada segundo. A decir verdad, la ciencia comprende ahora que todo lo físico, entre lo que nos incluimos tú y yo, no es más que la punta de un inmenso iceberg. La cuestión es, ¿qué es ese campo que lo engloba todo y cómo podemos ponernos en contacto con él? El cerebro posee el equipamiento necesario, por llamarlo de alguna manera, para posibilitar ambos tipos de conciencia. El cerebro sin conciencia es un órgano inerte y sin vida. Cuando la conciencia emerge a través de un cerebro humano, tal y como dicen las enseñanzas del Arsé, el resultado final es lo que llamamos mente. La mente es un cerebro en funcionamiento, en acción. La mente aparece cuando un cerebro operativo está lleno de vida. No existe la mente sin la expresión física de la vida a través de un cerebro activo. La mente, pues, es el producto de la conciencia que manipula los diversos y sutiles tejidos neurales del cerebro. Puesto que ambos niveles específicos de conciencia dan vida al cerebro para crear la mente, debemos tener dos dispositivos activados en el cerebro en funcionamiento. Tenemos una mente consciente y otra subconsciente en dos sistemas cerebrales distintos. En consecuencia, el cerebro tiene dos sistemas diferentes y generalizados con el hardware apropiado para posibilitar la existencia de los dos tipos de conciencia. Nuestra percepción consciente está fundamentada en el neocórtex. La corona de nuestro cerebro, el neocórtex, es el asiento del libre albedrío. Este es el centro del pensamiento consciente del encéfalo, donde se almacena todo lo que un individuo aprende y experimenta y donde se procesa la información. La disposición de la conexión celular en el neocórtex es lo que te diferencia de los demás individuos y te hace único. Si observas la figura 2, 2, verás el neocórtex. Posees la capacidad de ser consciente de ti mismo, de tus acciones, de tus pensamientos, de tu comportamiento, de tus sentimientos, de tu entorno, de tu mente y de expresar tus pensamientos e ideas. Las cualidades invisibles de la autoreflexión, la autocontemplación y la autoobservación definen la experiencia subjetiva del ser. Cuando decimos que una persona ha perdido o ha recuperado la conciencia, nos referimos a que ha abandonado o regresado a un nivel del ser. Autoconsciente, despierto y en posesión de un recuerdo conceptual de sí mismo. Todo esto es controlado por el neocórtex, el nuevo cerebro. Hablemos un poco más sobre los aspectos consciente e inconsciente de la mente. La mente consciente nos da la capacidad de procesar pensamiento e información conscientes. Esta mente es autoinformada, autoconceptual, autocomprensiva y autoperceptiva. Es a lo que nos referimos como el yo. Mediante su libre albedrío, la parte consciente de nosotros mismos puede centrar la atención en cualquier cosa. Este es el privilegio que posee el ser humano. En la ciencia quiropráctica y en la filosofía, a esto se le llama mente educada, y se asienta en la región más nueva de nuestro cerebro, el neocórtex. Las regiones del cerebro que funcionan bajo el control subconsciente son el mesencefalo, el cerebelo y el tronco del encéfalo o tallo cerebral. En su mayoría, estas regiones no tienen centros conscientes. No obstante, operan al mando de la inteligencia superior a la que ya he hecho referencia, que no sólo mantiene el cuerpo en orden, sino que también se encarga de una infinidad de tareas. Esta mente superior sabe cómo mantener el estado de salud para que podamos disfrutar de todos los beneficios de la vida. La figura 2-2 muestra los campos subconscientes del cerebro humano. En resumen, pues, el cerebro es el órgano en el que hay un mayor número de neuronas agrupadas, y allí donde existe el mayor número de neuronas agrupadas se encuentran los mayores niveles de inteligencia. La conciencia utiliza el cerebro para convertir cuidadosamente el aprendizaje y las experiencias en impulsos electroquímicos llamados pensamientos. La mente, entonces, es el producto del cerebro en acción. La mente opera cuando el cerebro está vivo y posibilita la existencia de la conciencia. La conciencia tiene dos elementos específicos. La conciencia objetiva es la fuerza vital, la fuente y el campo de punto cero. Tú y yo estamos conectados a ese campo, y eso nos permite estar vivos a través del mesencéfalo, el cerebelo y el tronco del encéfalo. Esta es la mente subconsciente. La conciencia subjetiva, situada en el neocórtex o corteza cerebral, es la exploradora, la identidad que aprende y desarrolla sus conocimientos a fin de lograr una mayor expresión de la vida. Esta es la mente consciente. En las figuras 2, 3 y 2, 31 b podrás ver un gráfico sencillo que describe los dos sistemas operativos del cerebro. Los dos sistemas operativos del cerebro Una vez que comprendemos cómo el cerebro crea la mente, podemos ir más allá de los cómodos límites de lo que ya sabemos. Cuando logremos unir la mente consciente a esa mente infinita de ilimitado potencial, tendremos acceso a un mundo de nuevas posibilidades. La conciencia es el único elemento que le da sentido al hecho de cambiar el cerebro y la mente. Es ese elemento intangible de nosotros mismos que actúa sobre el cerebro para crear la mente. Es en el momento en que estamos verdaderamente conscientes, atentos, lúcidos y presentes cuando cambiamos el funcionamiento del cerebro para crear un nuevo nivel mental. Cuando logremos utilizar la mente consciente junto con la subconsciente seremos capaces de modificar nuestro hardware y actualizar nuestros sistemas operativos. En ese instante en el que las conciencias se unen, el cerebro puede ser modificado. El objetivo principal de Desarrolla tu cerebro es formular preguntas y proporcionar información que puedan servirte de ayuda a la hora de comprender cómo interactúan el cerebro, la mente y la conciencia para proporcionarte salud y vida. Paso a paso, este libro ensamblará un modelo explicativo de cómo nuestro cerebro procesa los muchos niveles mentales y cómo podemos cambiar nuestro cerebro. Tienes la posibilidad de cambiar tu mente, tal y como suena. Cuando lo asimiles, verás que el cambio se refleja en tu salud, en tu vida y en tu futuro. En el próximo capítulo comenzaremos a aprender cosas sobre las células nerviosas, cómo funcionan y cómo se conectan unas a otras, las diferentes ramas del sistema nervioso y cómo las distintas secciones de éste trabajan de formas diferentes para mantener la salud y la vida. Una vez que hayamos comprendido los puntos básicos, podremos empezar a aumentar nuestros conocimientos sobre cómo estamos estructurados para ser quienes somos actualmente. Y después podremos comenzar a ver cómo cambiar nuestra mente.